2 de la tarde con 30 minutos, excelente viernes, comenzamos el fin de semana con condiciones todavía calurosas, se aproxima el frente frío, pero más adelante vamos a conocer los detalles, qué gusto poder saludarlo, excelente inicio de fin de semana y para toda la gente que está comiendo en casita, muy buen provecho. Al momento estamos alcanzando la temperatura de los 25 a los 26 grados centígrados esta tarde, para el día de mañana esperamos ese ligero descenso térmico, se aproxima el frente frío número 37 sobre esta parte del noreste de la República Mexicana. Tenemos rachas a esta hora del día de componente norte, esto aquí en el litoral del Golfo de México, tenemos el ingreso de humedad proveniendo de ambos litorales del país, que es lo que genere y que próximamente se llegaran a registrar algunas inestabilidades para esta noche en el transcurso de las 11 de la madrugada. Actualmente la temperatura actual de los 25 a los 26 grados centígrados, la humedad relativa con un 69 por ciento, el punto recibo marcando los 19 grados centígrados. La presión atmosférica se encuentra al momento estable con 1.012 milibares y el viento actualmente lo tenemos del noreste a 22 kilómetros por hora. La visibilidad se encuentra con 25 kilómetros, son las condiciones que tenemos aquí en Tampico, Madero y Altamira. Acompáñame a ver la siguiente imagen para ver qué condiciones nos marca el termómetro aquí en el estado de Tamaulipas. Más al momento aquí en Tampico, marcando los 25 grados centígrados para Reynosa, la temperatura actual de los 27 grados. Sí, ya las temperaturas calurosas el día de hoy para Ciudad Mante, marcando los 32 grados centígrados. Sensación térmica al momento muy cálida, muy bochornosa de los 33 a 34 grados centígrados como sensación térmica para esta parte del estado de Tamaulipas. Ciudad Victoria, la capital del estado, marcando los 29 grados. Sotolamarín, igual de las condiciones más calurosas que se registran esta tarde de viernes, comenzamos el fin de semana. Pero sí, para esas próximas horas, condiciones más frescas en el transcurso de esta madrugada, al igual que pudieran generarse algunas inestabilidades. Para Matamoros, marcando los 26 grados centígrados, Nuevo Laredo igual, condición de los 25 grados. Son las condiciones que tenemos aquí en el estado de Tamaulipas. Vamos a ver el avance para esos próximos cinco días de la semana, qué condiciones nos esperan estas próximas horas. Y le comenté, ya se aproximan algunas inestabilidades por esta madrugada, para el día de hoy viernes, la máxima la tenemos a esta hora del día, de los 25 a los 26 grados centígrados, la mínima que se registrará esta noche de los 20 grados. Para el día de mañana sábado, cielo mayormente nublado, en el transcurso de la madrugada principalmente se pudieran registrar algunas pequeñas inestabilidades, algunas lluvias aisladas sobre esta parte del noreste de la República Mexicana, la máxima para el día de mañana de los 22 grados, la mínima de los 17 grados centígrados. Ya el día de mañana tendremos este frente frío número 37 que se estará desplazando sobre esta parte del noreste del país. El día de domingo, cielo nublado, la máxima de los 24 y la mínima de los 19 grados centígrados. Para la próxima semana comenzamos el día con algo de brumosidad, con algo de nubosidad sobre esta región, principalmente en las zonas altas y montañosas del noreste de la República Mexicana, marcando la máxima para el día lunes, ya con condición algo más calurosa y bochornosa, pero sí, por las mañanas permanecen las condiciones más agradables. La mínima para el día lunes de los 19 grados centígrados, para el día martes igual con algo de brumosidad, marcando la máxima de los 27 y la mínima de los 20 grados centígrados. Son las condiciones para estos cinco días de la semana. Vamos a ver qué sistemas importantes tenemos sobre el territorio mexicano. Tenemos un canal de baja presión sobre esta parte del noreste del país. Esto en interacción, lo que le acabo de comentar, las rachas de viento se intensifican porque tenemos la corriente en chorro subtropical, que hace que esas rachas de viento se vayan a ser más fuertes en el transcurso de estas próximas horas. Al momento tenemos rachas ráfagas hasta de los 20 a los 30 kilómetros por hora. El frente frío número 37 ya se desplaza sobre el norte y noreste del país. Estará afectando hasta el sur de Veracruz en el transcurso de estas próximas horas. Y bueno, tenemos inestabilidades sobre algunas entidades de la República Mexicana, principalmente sobre el centro del país y el sur. Vamos a ver la siguiente imagen para ver a detalle las condiciones que tenemos el día de hoy. La masa de aire frío de este sistema frontal número 37 estará generando igual. Esa racha de viento intensifica el potencial de lluvia sobre algunas entidades, pero para esa parte de la República al momento todavía no tenemos inestabilidades. Hasta en el transcurso de esta próxima noche, después de las 11 de la madrugada, ya podemos tener algunas inestabilidades. Tenemos el frente frío número 37 que se desplazará sobre el sureste del país. Aquí tenemos un canal de baja presión que genera esas inestabilidades. Igual lluvias intensas se pudieran generar estas próximas horas en el estado de Veracruz, así como también para alguna parte del estado de Oaxaca. Racha de viento sobre la península de Yucatán, igualmente se intensificarán estas próximas horas. Tenemos el ingreso de humedad, igualmente proveniendo del Mar Caribe y aquí del Golfo de México. Son las condiciones importantes meteorológicas que tenemos el día de hoy sobre la República Mexicana. Ya lo sabe, el frente frío estará afectando estas próximas horas aquí en la zona sur de Tamaulipas. Tenemos el ocaso el día de hoy viernes a las 6 de la tarde con 41 minutos, marcando la temperatura de los 22 grados. El día de mañana amanecemos con la mínima de los 19 grados centígrados, saliendo del sol a las 6 de la mañana con 37 minutos y el ocaso a las 6 de la tarde con 40 minutos. El día de mañana la condición a esta hora del día de los 21 grados centígrados. Recuerde ya mañana con condiciones un poco más agradables, un poco más frescas, con un cielo mayormente nublado. Qué gusto poder saludarlo. Mi nombre es Cési Morales. Recuerde que la próxima semana nos vemos con más información meteorológica. Qué gusto igualmente a la gente que está comiendo. Muy buen provecho. La presión atmosférica se encuentra estable con 1,012 milibares. En un momento más regresamos con más información. Esto es Zona 10.